La nascar cual Cristo La nascar cual Cristo Te contai vané La San Juan 14, versículo 6 Jesús la ya, suelel y lo Ojo te temo, suelta cuchile Ay, con él das verdad, das va a terminar Solamente Cristo, solamente en él La salvación se encuentra en él No hay otro nombre dado a los hombres Solamente Cristo, solamente en él De San Juan 14, versículo 6 Dice Jesús, soy la verdad Soy el camino, también la vida Nadie viene a padre, si no es por mí Música Gracias por ver el video.